Salud Meridiana, una vez más, hoy tenemos el privilegio de recibir al Dr. Juan Pablo Mejía y hoy vamos a tratar un tema que no es usual que se debata en los medios, pero que forma parte de lo que es la existencia humana, que es el padecimiento de cáncer en el miembro del hombre, en este caso el pene. Doctor, bienvenido aquí al Super Meridiano. Me gusta meterle animación porque ahí es el asunto. Tú no tengo una cabina de radio, Domingo, ¿viste? Domingo me contagió de una energía, eso es increíble. Doctor, bienvenido aquí a la fábrica de contenido. Muchas gracias. Ok, yo he escuchado de muchos tipos de cáncer, pero primera vez en mi vida que escucho sobre el cáncer de pene, ¿qué es y cómo se genera? Esa es la situación, ahora mismo hablamos de cáncer de pene, yo sé que para muchos hombres aquí es una sorpresa. ¿El cáncer en el pene puede aparecer? Claro que sí. ¿Aparece? ¿Hay casos, doctor? Claro que sí. ¿Y con qué frecuencia se da? Esa es la situación. Por ejemplo, en los países que son industrializados, en Estados Unidos, la incidencia más o menos es uno en cada 100.000 personas. Pero hay otros países, por ejemplo Brasil, donde la incidencia es bastante alta. 8.6 personas pueden padecer de cáncer de pene en cada 100.000 personas. ¿Qué provoca el cáncer de pene? Esa pregunta es importante, porque la prevención en el cáncer de pene se puede hacer. Principalmente la fimosis con la falta de higiene. El cebo, llamado así al smegma, irrita y es un factor irritante. Así como también la infección por el virus del papiloma humano, que es uno de los factores principales. Ya que en el 80-85% de los pacientes que tienen cáncer de pene se aísla el virus. Por eso en Brasil es tan alto el porcentaje del cáncer de pene. Increíble. Es que se relaciona directamente con el tema de la promiscuidad. O sea, es decir, que el cáncer de pene incluso es contagioso. No contagioso, sino que está relacionado con el virus del papiloma. Sí. Qué bárbaro. Se han dado algunos casos aquí en nuestro país y con qué frecuencia podría aparecer. Es que es frecuente, no tanto como en Brasil, pero es frecuente. Y lo llamativo de esto es que lo mutilante que puede ser el procedimiento para el tratamiento si no se hace a tiempo. Es el problema. Lo que le cambia la calidad de vida a la persona y lo que le cambia entonces los factores psicológicos. Porque son cirugías que pueden ir desde mínimo hasta algo ya más mutilante, que sería la amputación de pene. ¡Wow! ¿Existe varios tipos de cáncer de pene? Claro que sí. Principalmente el más frecuente es el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Es el menos agresivo, ya el adenocarcinoma y melanomas, que son de diferentes tipos de estirpes celulares. Doctor, ¿cómo se manifiesta de manera visual el cáncer de pene? Lo primero es las lesiones que pueden aparecer antes de uno poder diagnosticar el cáncer de pene. Lo que nos llama la atención a nosotros, gracias a Dios, es que los genitales de nosotros están en el exterior. Y ya sea una úlcera, una elevación, una verruga, nosotros la visualizamos y podemos entonces incluso tomar conducta lo más rápido posible. El tema está que hay una situación psicológica del paciente que tiene miedo a asistir al médico, tiene vergüenza también y se rehúsa también a lo que pueda pasar con una lesión que tenga en sus genitales. Doctor, una pregunta que me llega, escuchándole hablar, ¿ese padecimiento solo para el hombre, en el caso de la mujer no se da ese problema del cáncer, esa parte del cuerpo? Tiene una relación, el virus del papiloma humano es la relación que hay incluso en los cánceres genitales de la mujer. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino es frecuente y relacionado con el virus del papiloma humano y generalmente es el mismo cáncer. Es un cáncer, pero en la mujer es más difícil de detectar si no va a hacer su chequeo a tiempo porque los genitales están en el interior. Es un carcinoma escamoso generalmente, igual en uno y otro, y el virus del papiloma humano es una de las principales causas. Y para aquellas personas que ya padecen de este cáncer, ¿cuál es el tratamiento que deben recibir? El tratamiento va desde microcirugía, cirugía láser, recesión. Lo primero que tenemos que hacer es una biopsia. La biopsia puede ser incisional o excisional. Me explico, puede quitar todo el tumor o solamente un fragmentico dependiendo del tamaño del mismo. Depende también del tamaño y el grado histológico del tumor. Depende del riesgo que tenga el paciente para recibir el tratamiento, para que el tumor vuelva a salir. Puede ser desde una amputación parcial o una amputación total del pene. Esa es la situación. O sea, que para una persona que esté padeciendo de cáncer de pene, poder curarlo, hay que estirparle el... No necesariamente. Depende de la localización y el tamaño del tumor. Por ejemplo, gracias a Dios también, que el cáncer de pene generalmente afecta la parte distal. Un gran porcentaje afecta la parte distal, 55% aproximadamente, lo podemos encontrar en el glande. Con una resección parcial a través del glande, podemos hacer el tratamiento adecuado. Ahora, una cosa, tenemos que preservar las funciones del pene. ¿Cuáles son? La posibilidad para penetrar y la posibilidad para orinar parado, por ejemplo. Que es algo un factor psicológico de que el hombre siempre orina parado. Y que tenga un buen hábito urinario en ese caso. Entonces, preservar esas funciones es básicamente lo que tendríamos que tomar en cuenta. Sí. Por ahí mismo, en esa dirección, la pregunta que me llega es la siguiente. ¿El hombre que tiene el padecimiento del cáncer de pene, pierde la facultad de su vinculación sentimental, íntima? No. Por ejemplo, incluso después del tratamiento, si hay que hacer una inmaculación de pene, hay que quitar todo el pene. Se puede incluso hasta hacer reconstrucción del mismo. Y si hay una amputación parcial, buscar restituir nuevamente la función de la vinculación sexual, que sería lo más importante. Ese paciente debe de ser manejado en conjunto con un departamento de psicología, incluso psiquiatría. Porque los efectos del ET o devastadores que ocurren en lo que es la interacción social del paciente es bastante importante. Bueno, lo importante es la prevención. ¿Cuáles son los métodos de prevención más adecuados para evitar este cáncer? Ya después que está ahí el cáncer de pene, lo que tenemos que hacer es el tratamiento. Pero la prevención es posible. ¿Cómo tratarlo? El cáncer de próstata no se previene, se detecta a tiempo. El cáncer de pene sí se puede prevenir. ¿Y después que tengo cáncer de pene, el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. Pero la prevención es lo más importante. Lo más importante en el cáncer de pene, como se relaciona con el virus del papiloma humano, es las relaciones que no sean muy promiscuas. O que no sean promiscuas, mejor dicho. El uso del preservativo, el preservativo no te cubre totalmente el pene, por tanto no te exime de una infección por virus del papiloma humano. Y la circuncisión también es un factor importante. Pero en niños, porque ya en los adultos el factor irritante que produce el esperma ya se ha establecido. Higiene es importantísimo y el cigarrillo siempre está relacionado con todos los cánceres. Doctor, ¿qué dicen las estadísticas sobre este cáncer en los hombres dominicanos? Generalmente en la República Dominicana las estadísticas no son tan buenas los registros. O sea que no habría un estadio, no te podría decir. ¿Un promedio? Un promedio no. Pero existe aquí, la padecen ciertos hombres la enfermedad. Claro que sí, claro que sí. Y lo más importante es cuando uno ve un paciente que tiene una úlcera o una lesión, una verruga, y acuda al médico. Principalmente esas lesiones que son ulcerosas, que aún después de uno aplicar el tratamiento, no responden. Entonces en ese caso ya si uno tendría que valorar una biopsia para diagnosticar si hay una lesión importante. Señores, quiten esa cara de tensión porque aquí estamos todos como que... Yo estoy asustado. Sí. Yo estoy asustado. Yo voy para allá, doctor, para que me chequeen. Hay que ir, doctor. Nosotros teníamos un tema, tras bastidores. Con el doctor. Y el doctor le está, Domingo le estaba pidiendo recomendaciones. Para su actividad. No, porque hay que auxiliarse ya. Son cosas que no puedo decir, doctor. Doctor, a propósito de decir, aprovechando su presencia aquí, es muy usual que el hombre se auxilie, ¿no? Se ayude. Se ayude. En términos científicos, ¿eso es válido o eso puede contribuir a mejorar su condición de salud? Y que también perjudiciar es para la salud. Por ejemplo, en el caso de Domingo, que... En el caso mío, no. Yo estoy duro y mortal. Qué impertenso. Imagínate que tú estás manejando en una carretera y se te queda el carro. En un momento determinado, tú vas a solicitar la ayuda de una grúa. Exacto. Eso mismo sucede en nosotros. En algún momento no va a necesitar una ayuda con alguno de los medicamentos. ¿Por qué? Espérate, 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 espérate. Ese señor, él anda con su piedra ahí. Pregúntele que si eso se daña, la piedra china. Específicamente a la china. La china, tiene que ser. Tú ves, ahora yo quiero saber qué es eso. Es una piedra. Tú no sabes de nada. Eso es medicina alternativa. ¿Por qué provoca risa esa situación del hombre? ¿Por qué no se ve como que es un proceso natural de que, según van pasando los años, se van perdiendo las facultades? En el caso, tú lo manejas como risa. Pero muchas veces causa depresión, ansiedad en el hombre. ¿En el hombre? Sí. Y vergüenza. Porque van con la cabeza abajo. Generalmente uno se da cuenta del paciente. Literalmente. Llega con la cabeza abajo y le dice, o la esposa le dice, te lo traje para ver si resuelve. Se dan esos casos, que la doña lo lleva. Remolcado. Tú ves, y por esta risa que la gente le dé presión, señor, es un tema serio. No se ríe a que la gente se ofende. Doctor, entonces, para la gente ir a consulta con usted si padece alguna enfermedad o quiere prevenir, ¿a dónde debe asistir? ¿Y cómo nos contactamos con usted? Puede seguirnos en las redes. En Instagram, como el Grupo Urus. O JP Mejía, Urológos. Así como también pueden visitarnos en Medicarnet, en el Grupo Urus. Que no se vayan, doctor, si dejaron la indicación. Bueno, doctor, ya la visitaré por allá. Gracias por acompañarnos en el Super Meridiano. Señores, les invitamos porque en breve entramos en el accionar de la actualidad meridiana.